Pagando por todo y pagando por nada Somos hijos de la calle, estamos hasta en tu cuadra Un escándalo para después estar de luto Mis amistades siempre rapean a lo profundo Homie, a la maldad le hacemos culto Yo no discuto con personas idiotas Yo lo que hago es brindar siempre en copas Homie, aquí nadie nos provoca No puedo cambiar si yo sé lo que soy Soy un nocivo en buscar el calor Tus amenazas las trago y no voy Me cago en tu Dios Me dijo mis fernos para toda ocasión Quemó como el sol Tú no te metas en otro balón Estás en las bancas, yo metiendo gol Disparo al aire, dime si te doy Bang Mi homie, re que te enseña una lección Yo sigo buscando el tesoro en tus ojos Mami, dime si me quieres Y yo te escribo más frases Pa' luego es tarde Sigo en los trances Yeah HR, skate mania Desatando mis demonios al momento de escribir De vuelta con el R2 sobre el mic sacando algo que sea clean Sobre el bombo y caja falso los ponemos a sufrir Que empiece la pelea en este plano No existe ningún tipo de referee Relajado en casa y los litros enfriándose en mi refri Problemas en la mente y sigo siendo frágil Lo bueno que por diablo aprendí a hacerme ágil Ni por más que crean Dios la vida sigue siendo igual No fácil Estoy consciente que recibo lo que doy No suelto el mic cuando lo tomo fucking toy Si me lo corren pues me doy Me dopo y regreso a ser de brayes Hasta quedarme tirado por las calles Perdón mamá, sufrí trastornos Me quedé bien mal viajado Hasta las ganas de regresar a casa Se me han olvidado Me olvidaron No suelto el mic